Y dialogamos con el subsecretario de Trabajo, Daniel Martínez, quien hace referencia justamente al reconocimiento que recibió la provincia a nivel nacional por la labor realizada en pandemia para garantizar los espacios laborales seguros. Esto decía. Decirle que fuimos reconocidos por la superintendencia de Río de Trabajo en el primer lugar como gestión, he hecho unas inspecciones de higiene y seguridad y policía de trabajo. La verdad que para nosotros es un logro muy importante atendiendo a que el 2020 fue un año caótico para el mundo entero y muy especialmente para nuestra provincia. Cuando comentaba el tema de las inspecciones, de los riesgos de trabajo y también este contexto tan particular que se dio, ¿cuáles fueron las acciones que realizaron en ese sentido? El 13 de marzo fue cuando se desató la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, y el 16 de marzo se aprobó un decreto provincial a través del Ejecutivo, o sea, el gobernador Jorge Milton Capitanich, en conjunto con la Cámara de Diputados, fue el creador de una ley llamada Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria. A través de eso, en conjunto con varios ministerios, este Ministerio de Gobierno de Trabajo, al cual conduce el Ministro Juan Manuel Chapo, persiguió esa Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria. Y a través de eso comenzamos a trabajar con diferentes sindicatos esenciales, los cuales mantuvieron en gestión el servicio diario, a pesar de estar en pandemia. Tales los casos de salud, son sindicatos privados esto, salud, comercio, transporte, a lo cual nosotros tuvimos la respuesta de 20 gremios hermanos que participaron de esa Comisión Laboral de Emergencia Sanitaria. Así mismo, todos los viernes hacíamos reuniones y dentro de esa Comisión se le dio un reporter de necesidades de hacer inspecciones o controles en diferentes sectores laborales. Estos controles eran necesarios para seguir funcionando dentro de la provincia y el interior. Usted sabe que hubo unos rebrotes muy caóticos en Saaspeña, Villa Ángela. En función a eso también debimos crear la CLESS del interior, donde se entró precedente en Saaspeña. De esta manera, Saaspeña también comenzó a funcionar de la misma manera que es la metropolitana, haciendo uso de ese recurso y solicitando los servicios de inspecciones o cuestiones de protocolo en diferentes sectores. A través de eso, nosotros pudimos llevar un control en diferentes clínicas y unidades de servicio hospitalario y contrarrestar esa enfermedad a través de los protocolos y sistemas de seguridad para la utilización con elementos de bioseguridad. O sea, a través de esas inspecciones que se realizaban en diferentes sectores, nosotros pudimos llevar una lectura y a la vez reforzar a la semana siguiente. O sea, fue un trabajo incalculable, invalorable hasta ahora que a nosotros nos dio muy buen resultado. Gracias.